Tiki, tiki, tiki. Estillo todo suave. Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Mayroa en Caguas. Esta sesión me encanta porque nosotros decidimos, aquí en Puerto Rico gana, que íbamos a tratar de dar lo máximo, de ayudar a la gente que se está reinventando, que está metiendo mano, que no cerraron el negocio y no se quedaron en su casa llorando, que están buscando la manera de cómo ingeniárselas para echar para adelante. Y ese es el caso de Juan Carlos. Juan Carlos, buenas noches. Gracias, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Juan Carlos, con todo esto de lo que está pasando, tú tienes un negocio de asados y eso no se da porque obviamente no hay actividades. Correcto. Pero le metiste mano a esto que es tradicional de la Argentina. Se llaman empanadas. El argentino de las empanadas. Juan Carlos, ¿de qué son estas empanadas? Un ejemplo, estas que están aquí. Bueno, ahí tenemos de brócoli y queso. Estas que están acá. Brócoli y queso. Esta la hice hawaiana con piña, jamón y queso. Piña, jamón y queso. Estas son las criollas. Estas son las criollas. Son carne molida con aceitunas verdes, pasa de ove y pimientos morrones. ¿Y cuál tiene queso con cebolla? Queso con cebolla es esta que les da. Ah, María. Son tres quesos y cebolla. Queso con cebolla. ¿Y estas de acá? Acá tenés también de jamón y queso. Oh. Ok. Brócoli y queso. Oh. Muy bien. Y pedimos de lo que pide el cliente, si podemos le hacemos el sabor. Muy bien, Juan Carlos, a lo que vamos. Como tú estás haciendo estas empanadas por docenas, por cajas. Correcto. Y si mi amigo quiere una docena, un ejemplo en Guaynabo, pues nos contactamos con ellos y se las podemos llevar o nos encontramos un sitio céntrico y saben espectaculares. Sí. Sí. Le dieron por donde le gusta. ¿Mucho, Carlón? Exacto. Le dieron por donde le gusta, muchachos. Sí. Ok. Juan Carlos. La mitad. Juan Carlos, si alguien quiere ordenarte una docena de estas empanadas que realmente yo las he probado y saben espectacular, tienen que llamar al 787-210-1926. 787-210-1926. Y en la red del Argentino Empanadas, el Argentino Empanadas. ¿En las redes tienes Instagram? Sí, señor. Juan Carlos, estás adelante, papi. Bueno, hay que darle a todos los muchachos lo que hacemos en el campo. Muy bien, Juan Carlos, te felicito y vamos para adelante. Gracias. Espero que les guste a todos y estamos para servirle a toda la gente y darle un sabor argentino en la casa en Puerto Rico. Las empanadas argentinas de todos estos sabores. 787-210-1926. Llame a Juan Carlos. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Voy para allá, voy para allá. Espérate, guárdame una. Ey. Ey.